Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 244 de este, su podcast favorito con sentido y confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es jueves, hoy hay NFL, hoy toca ver fútbol americano profesional en la televisión, en nuestra computadora, en nuestro teléfono, no sea que lo veamos. Yo soy Jorge Torres, comenzamos. Jueves 4 de agosto del 2022, por fin la NFL ha llegado a nuestras vidas, por fin tendremos partido de fútbol americano, por fin. Lo logramos, lo hicimos después de 174 días, me parece, no sé, hoy lo publicó NFL México, después de 172 largos días, hoy toca ver la NFL de nuevo. Lo logramos, claro, es un partido de exhibición, es un partido que lo más importante es la ceremonia, es la forma que se va a llevar a cabo el día de mañana, pero aún así tenemos NFL y no nos podemos quejar el partido, va a ser entre los Jaguars de Jacksonville frente a los Raiders de Las Vegas. Y sí, no van a haber muchos jugadores titulares, de hecho, de entrada, para ver, de entrada para el equipo de los de Jaguars, pues no juega Terry Lawrence, el quarterback titular, no juega CJ Bedford, que es el quarterback banca, va a entrar Jake Luton, Luton, o como se diga, que va a ser el quarterback que va a jugar el día de hoy. Es un juego de exhibición, van a jugar muchos segundo, tercer cuadro, no juega Travis Etienne, no juega James Robinson, entonces va a ser un partido tranquilo, quizá, no emocioné a muchos, pero es fútbol americano. Bueno, es jueves, está en la tarde, puedes hacer una carnita asada, puedes ir a un bar, echarte unas cervezas, cotorrear, ponerlo de fondo, ¿no? Tener algo de acción en vivo, además ya huele a NFL, es agosto, es época del año, no hace calor, mucho calor, ya está cambiando el clima, y ya sabe, y ya se siente a NFL. Muy bien, habiendo dicho todo eso, el partido, para los que les gusta el tema de las apuestas, o les gusta meterle un poquito de lana, las líneas ponen al equipo de Las Vegas favorito por dos puntos y medio, prácticamente es un partido empatado, pero Las Vegas favorito por dos puntos y medio, y puntos totales, de acuerdo con las líneas que saca el casino César de Las Vegas, ponen los puntos totales en 30.5, creo que esa se me hace bajo, yo sí le metería al over, yo. No, acuérdense, lo que ustedes hagan con su dinero, es su decisión, pero a mí me gustaría meterle al over, creo que está, es más, lo voy a meter, y ya mañana veremos si nos equivocamos o no, mañana cuando hablemos al respecto, pero sí, ya inicia la NFL, repito, es un partido de exhibición, es un partido tranquilo, y hay que disfrutarlo. Vamos ahora sí a lo bueno, el día de hoy, ya tenemos más información, ya tenemos que hablar del tema que más nos ha traído mareados este verano, cómo hemos hablado de Deshaun Watson, cómo hemos hablado de Baker Mayfield, cómo hemos hablado de Jimmy Garoppolo, esos dos temas han dado mucho a calar este O-Season. Y el día de ayer, el día de ayer, miércoles 3 de agosto por la tarde, salió más información al respecto, ya habíamos comentado, desde que en la semana del lunes, la juez Susan L. Robinson, quien era el árbitro independiente, no era esta tercera figura, que estaba encargada de dar una resolución al caso, ya había indicado que la suspensión de Deshaun Watson era por seis partidos. Y desde entonces, a partir de ese momento, más bien, la NFL o la Asociación de Jugadores de la NFL, el Sindicato de Jugadores, tenían tres días para hacer una apelación, o sea, tenían hasta el día de hoy jueves. Sin embargo, desde el día de ayer, al equipo, al grupo de la NFL, le dijeron, ¿saben qué? Vamos a apelar. Y de acuerdo con el contrato colectivo, este contrato colectivo entre la NFL y la Asociación de Jugadores, se firmó hace dos años. Es la primera vez que tienen una polémica o que tienen una situación donde usan las nuevas políticas del contrato colectivo, o las nuevas normas del contrato colectivo. Esta nueva norma que dice que una tercera figura va a ser la que va a determinar qué es lo que pase en una primera instancia, eso es nuevo y es la primera vez que sucede. Entonces, por eso había mucha preocupación por parte de aquellos que querían que hubiera un castigo. En lo que la juez dijo que iban a haber seis partidos de castigo, todo el mundo dijo, no, no es posible, no puede ser. Pero la NFL estaba metida en un broncón, y puntualmente el comisionado Roger Goddell, porque decía, híjole, es la primera vez, hoy inauguramos, después, desde que firmamos el contrato colectivo, esta nueva opción donde hay una tercera parte involucrada, un árbitro independiente. Este árbitro independiente se creó para que la NFL no fuera una liga autoritaria, o entre comillas no fuera tan autoritaria. Entonces, dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacerse una nueva figura, el árbitro independiente, y la NFL le daba cosas como decir, chin, qué friega, que al primer caso que tengamos, al primer problema que tengamos, ya tengamos que intervenir, ya tengamos que ignorar la sugerencia del árbitro independiente. Sin embargo, si leemos lo que dijo la juez Sue Robinson, la verdad es que, yo no sé mucho de leyes, pero hablando con un amigo que es abogado, la verdad es que la juez tenía pocas herramientas con que trabajar, porque ella solo pudo trabajar con cuatro o cinco casos que le presentaron. Ella tenía que trabajar con la información que se le dio. Ella tenía que trabajar con el precedente que había en la NFL. O sea, ella tenía que actuar como una juez. Ella era una juez federal. Ella actuó como hubiera actuado cualquier juez. Es decir, en los medios o en el chisme podrán decir que hay un sinfín de víctimas involucradas, pero ante este caso, ante esta audiencia que estamos teniendo, solo me están presentando cuatro o cinco casos. Con esta información y con base en el precedente que había en esta liga, voy a ejercer la máxima pena que ha habido en la historia, que son seis partidos, en casos de esta índole. Tú me podrás decir, y yo también lo decía, oye, pero es que hay un chorro de casos más, son 30, 60, no sé qué, mujeres involucradas. Sí, pero cuando eres juez, por lo que te he entendido, tienes que actuar con base en la información que se te presenta. No puedes actuar con supuestos o con imaginaciones, con chismes, con rumores. Es con base en lo que te dan. Entonces, de alguna manera, la juez sí dijo hubo actos sexuales no violentos de lo más atroces. Sin embargo, ella sí dijo, ¿saben qué? Sí se pasó delante de este dato. Hubo actos de depredador de Deshaun Watson, y así dijo la juez. Pero ella dice, oye, de acuerdo con lo que ha pasado, cualquier persona que sabe de leyes, o por lo que entiendo yo, diría, cuando cosas similares han pasado, la máxima pena es seis juegos, y vamos a ejercerlo. Pero sí reconozco que el tipo era un depredador, y sí reconozco que el tipo acosó sexualmente de forma no violenta a sus víctimas. Y dijo también que era atroz. Entonces, de alguna manera, cuando esto pasó, y solo dijeron seis juegos, de alguna manera, la juez, híjole, dejó la puerta abierta para que la NFL pudiera apelar. O sea, dijo, ¿saben qué? De acuerdo con las herramientas o facultades que yo tengo que castigarlo así, pero sí reconozco que el tipo se pasó de lanza. Si ustedes quieren apelar y castigarlo más, adelante. Claro, para esas instancias, el sindicato de jugadores les solicitó a la NFL que ya no apelara, que lo dejara morir, que ahí muere, que está bien. Pero el día de ayer, Roger Goodell y la NFL le dijeron, ¿sabes qué? Nanay, vamos a apelar. Y ahora que se apela, la siguiente instancia que sigue es el comisionado va a hacer una audiencia, él o alguien que él designe, que parece que va a designar a alguien, van a hacer una audiencia y se va a tomar una decisión. O sea, ya pasa a manos de la NFL, o sea, ahora va a pasar lo que sea que la NFL quiere. Habiendo dicho eso, la NFL va a definir entre... va a hacer esta apelación, y la contraparte, el sindicato de jugadores o el equipo de Sean Watson tiene hasta el final del día del viernes, o sea, de mañana, para ver si va a hacer una respuesta o no. Si no le late, el equipo de Sean Watson o la asociación de jugadores pueden llevarlo a una corte federal. Y ahí estarían demandando a la NFL frente a una corte federal por un tema laboral. Ya no es penal, ya no es civil, más bien es... yo estoy demandando a mi patrón, mi patrón es la NFL, aunque sea clip, no lo que sea, pero es... ya es un tema laboral, olvídate de las víctimas, olvídate de lo que sea, ya es una demanda laboral. Si Sean Watson no acepta lo que sea que la NFL le va a poner, al equipo de Sean Watson, cuando digo equipo de Sean Watson me refiero a la asociación de jugadores y a su grupo de abogados y a él como persona. Si Sean Watson no acepta, lo lleva a una corte federal y demanda a la NFL por un tema laboral. No quiere decir, mi patrón no me deja trabajar, en términos prácticos. Sin embargo, si tú demandas frente a una corte federal a la NFL, independientemente de que la NFL diga, ¿saben qué? Ya está en nuestras manos, nosotros decidimos, en instancia previa, te vamos a suspender mínimo un año, o de forma indeterminada, pero mínimo un año. Una vez que Sean Watson llegue a la corte federal, en ese tiempo pueden pedir permiso, pueden solicitar una facultad, pueden solicitar permiso, es que no sé nada de leyes, entonces no sé qué términos usar. Vámoslos como yo lo entendí. Una vez que presentan la demanda ante la corte federal, Sean Watson puede pedir permiso para seguir jugando en lo que se resuelve. Y en lo que se resuelve pueden pasar meses o hasta un año o muchísimo tiempo. Y en lo que se resuelve, Sean Watson puede seguir jugando. O sea, puede ser que Sean Watson sí juegue en la semana 1 frente a Carolina, si es que demanda la NFL. Y ya una vez, en un juicio ante una corte federal, pues cualquier cosa puede pasar. Pero por lo general cuando se han ido a la corte, cuando se fue Zeke Elliott a la corte, cuando se fue Tom Brady a la corte, casi siempre ha ganado la NFL. Entonces, y ahí está raro. Y creo que ya Cleveland y a Sean Watson le puede salir el tiro por la culata, porque acuérdense, el contrato de Sean Watson, que fue una burla para toda la liga, que fue una burla para el deporte y para las víctimas y para todo mundo, que tenía tanto dinero garantizado, en el primer año de contrato, o sea, en el 2022, solo se le iba a pagar su sueldo base como un millón de dólares. O sea, en los 230, millones de dólares, uno estaban para el 2022. Entonces, ellos esperaban que si los llegaran a suspender un año, solo le costaría, entre comillas, a Sean Watson un millón de dólares. Lo que yo me quedo pensando es, en dado caso de que vayan a la corte y en el Inter le permitan a Sean Watson seguir jugando en el 2022, si la suspensión eventualmente llega al 2023, se van a ir sobre la lana del 2023. O sea, Sean Watson dejaría de ganar lo que hay para el 2023, y ahí ya están los cuarenta y tantos millones de dólares al año. O sea, chance por estar peleando, por seguir peleándote, creo que lo que más le puede cometer a Sean Watson es que ahí muere, lo dejamos, suspéndame nada más un año, solo va a perder un millón de dólares y hasta la dejamos. Porque si lo sigue llevando para adelante o si sigue pateando el bote con tal de seguir jugando, jugándose la de que chance si puedo jugar o chance no me suspenden, puede que lo termine suspendiendo en el 2023. Y en el 2023 el tipo ya estaría perdiendo muchos millones de dólares. Está muy interesante, creo que la NFL ha estado abogando desde hace un tiempo, constantemente había dicho que ellos querían suspenderlo un año, no lo habían logrado. Está agacho que la primera vez que instauraron esta figura la tercera del árbitro independiente, la NFL dijo, me vale mal lo que digas, yo quiero seguir adelante. Sin embargo, lo que sí le sirvió a la NFL es que la juez sí determinó que el tipo era un depredador sexual y sí había acosado sexualmente de forma no violenta a sus víctimas. Está muy interesante, puede que vaya para largo si Sean Watson decide ¿sabes qué? No quiero que me suspendan por un año ni por el interminado, los voy a demandar, se va a una corte federal y eso quién sabe cuánto tiempo tome. O, ¿qué pasa? La NFL dice que en vez de suspenderte seis juegos te voy a suspender doce o diez pero ahí muere. Asimismo, la NFL tiene ese peso, no tiene esa responsabilidad de quedar bien contra la audiencia. Acuérdate que la NFL es un negocio, lo hemos dicho mil veces y está bien, es un negocio y tienen que decir frente a mi audiencia, frente a mis patrocinadores cómo voy a quedar mejor parado. Es lo único que le importa a la NFL. ¿Cómo voy a dejar más contento a la mayor parte de mi audiencia y a la mayor parte de mis patrocinadores y a las televisoras y demás? ¿Cómo me va a acercar a este caso? Dependiendo de cómo manejen eso, dependiendo de cómo evalúen ellos eso, si sabes qué, si nos suspendo doce partidos, creo que la audiencia va a estar más tranquila, la NFL también, y los patrocinadores también. Creo que por ahí va, está lejos de resolverse, justo cuando ustedes pensaban que ya íbamos a dejar de hablar de Sean Watson, pues no es el caso, no vamos a dejar de hablar del Cora y fíjate que está leyendo en redes sociales como mucho, qué bueno, qué bueno que en términos generales, qué bueno que se haga justicia y que la NFL no se haga pato y que la NFL tome de carza en el asunto, pero también veo mucha gente que está muy emocionada porque lo suspendan, no se apasionen tanto, porque veo que hay mucha gente que dice ¿sabes qué? Por fin, sí, sí es justicia, este hijo es su madre, no sé qué, relájate, el tipo ni lo conoces, es entretenimiento, no sé, veo gente muy apasionada con este caso en el sentido de que sí que lo castiguen, pero relájate, no sé, creo que hay gente que se lo toman muy personal y hombres, en general, hombres que se lo toman muy personal, yo diría como que hay que relajarnos, pasa nada, digo, que se haga justicia y listo. Ok, en otros temas, quiero leer algunas de las noticias que han salido en la NFL, unas que me dio mucha risa, otras que me causaron mucha preocupación y una que está muy interesante en general. La noticia del día de hoy, bueno, es del día de ayer, salió que el, ya he cambiado completamente de tema, el tackle izquierdo Trevor Penning, del de los Saints de New Orleans, quien tomaron la primera ronda en este draft del 2022 con la selección número 19, fue suspendido lo corriendo del entrenamiento porque era tercera vez que se pelea en el training camp, tercer día consecutivo que inicia una pelea Trevor Penning, o sea, el tipo llega, empuja con todo mundo, no está aguantando nada, esas calafregadas, se meten broncas, pero fíjate, Trevor Penning venía de una universidad de Northern Iowa, es una universidad que juega, que no es la máxima división del fútbol americano colegial, cuando tú revisabas su juego o veías los reportes de los scouts, constantemente se decía que Trevor Penning era un jugador que le faltaba técnica, era súper violento, constantemente los reportes de los scouts decían que era un jugador violento, en el buen sentido, en el sentido de que era violento dentro del juego, pero que sí era muy físico, muy agresivo, con mucha energía y demás, entonces cuando vi la nota dije, pues sí, ese es, él es el Trevor Penning que yo conozco, está bien, es un novato, estaba revisando el roster del equipo de los Saints y oficialmente es el tackle izquierdo banca del equipo, con toda la salida de Thurne Armstead, ahorita el tackle izquierdo oficial titular es James Hurst, quien había estado anteriormente con Baltimore, pero sí, me dio mucha risa que esto te le ha hecho ver Penning, no pasa nada, es entrenamiento, es training camp, la gente quiere conseguirse un puesto, el tipo quiere demostrar que sí pertenece a la liga, y el tipo quiere enseñarle a todos que sí, es un jugador, que no lo van a estar molestando, que no es un novato, no sé, entran con diferentes emociones, pero sí, me dio mucha risa leer esta nota, y en otras notas no tan positivas, se reportó que el día de ayer también temprano a las 7 de la mañana en el estado de Arizona, multaron, detuvieron a Marquise Brown, el receptor de los cardenales por ir a exceso de velocidad, estaba leyendo y el estado de Arizona en este caso lo tipifica como exceso de velocidad criminal, criminal speeding, o sea, iba a una velocidad criminal, ya entra de lo, ya era una falta administrativa como tal, ya es una falta criminal que había tan rápido, el tipo iba manejando a 126 millas por hora en una zona de 65, o sea, en kilómetros, Marquise Brown iba manejando a 202 kilómetros en una zona de 104, casi casi el doble de la velocidad permitida, y de hecho la madre, y de hecho la madre, no se dice nada que venía drogado, ni tomado, ni mucho menos, simplemente iba muy rápido, lo detuvieron, y ahí da coraje, independientemente del aspecto personal del jugador como tal, qué complicado para Arizona, este equipo de Arizona que si de por sí ya no va, de por sí ya no tuvo primera ronda este draft, después, bueno, antes Johnny Hopkins no iba a jugar con ellos porque se ha suspendido por consumir sustancias ilegales, y ahorita Marquise Brown no se ha definido cuánto tiempo va a estar fuera, pero si no está Marquise Brown el equipo se va a quedar con AJ Green, Rondell Moore, Antoine Wesley, Andy Isabella de receptores, cualquier cosa, cualquier cosa, si de por sí este equipo ya preocupaba la posición del receptor, tanto que se dice que Caller Murray no le va bien cuando no está Johnny Hopkins, pues ahora no solo le quitas Johnny Hopkins sino que también le quitas el otro receptor a Marquise Brown, y no sé, pobres Cardinals, vamos a ver, no se ha resuelto nada, está detenido nada más, vamos a ver si lo suspende la liga, fue cualquier cosa ya también, ya no hay que hacerla de jamón por todo, y última noticia que sale el día de hoy, esta fresquecita hablando de receptores talentosos en la NFL, John T. Johnson, el receptor de 26 años del equipo de Pittsburgh, día de hoy firmó un contrato de dos años, una extensión de dos años con el equipo de los acereros, firmó por 39.5 millones de dólares, 39.5 millones de dólares, así es, por dos años, y 27 de ellos es garantizado, gran parte del dinero que está firmando es garantizado, me parece bastante, bastante bien, está bien porque nada más firmó por dos años, estábamos acostumbrados a que a que firmaran por tres años los receptores, bueno, AJ Brown firmó por cuatro, pero Dickhead Merkab, este, Dibble Samuel, Terry McLaurin, todos ellos firmaron por tres años, y en esta ocasión, T. Johnson nada más firmó por dos, está bien, dentro de los promedios, está ganando un poquito menos de 20 millones de dólares al año, que, o sea, gana 19.75 al año, tomando en cuenta que los demás jugadores como T. Johnson McLaurin, 22, Dibble Samuel, 23, Dickhead Merkab, 24, está un poquito abajo, sin embargo, que solo sea por dos años le permite firmar otro contrato cuando tenga 29, o sea, sus 29 años va a poder firmar un tercer contrato en la NFL y creo que ese va a ser el más justo, pero está bien, y ya, y gran parte es garantizado, o sea, 27 millones garantizados, pues ya estás del otro lado, ya la hizo y ya le fue bastante bien a Deontay Johnson, y ahora, viendo el roster de los Steelers, la verdad es que tiene muy buenos receptores, o sea, obviamente Chase Claypool y Deontay Johnson están consolidados, pero George Pickens, el novato que tomaron en la segunda ronda, que insiste, ese fue el gran robo del draft, que si no han leído esa columna la escribimos aquí hace unos días, antes de que salieran los videos de George Pickens, aquí les vamos a dejar la imagen de esa columna que subimos en pilotofuble.com, si no han tenido chance de revisarla vayan a checarla, ya lo habíamos dicho, George Pickens puede ser la gran revelación de este año, puede que sea el gran robo del draft, dicen que es un poquito inmaduro, ha tenido problemas de lesiones, ha tenido problemas fuera de la cancha del fútbol y demás, pero el talento está ahí, en cuestión del talento puede ser mejor que los que tomaron en la primera ronda, y además, se han hablado maravillas también de Calvin Austin, el receptor que tomaron este año en la cuarta ronda de Memphis, también lo he hecho bastante bien, entonces estás hablando que tienes cuatro restores muy buenos, Calvin Austin, Chase Claypool, George Pickens y Deontay Jones, si a eso le sumas a Pat Frymouth que estuvo lesionado, pero va a regresar, o sea, tienes cinco opciones viables por aire, y a eso le agregas a Nodgie Harris, Harris que puede también, que es un corredor muy completo que puede atrapar pases, que puede correr, que puede bloquear, es un jugador muy muy integral, o sea, tienes armas en la ofensiva, la línea ofensiva de Pittsburgh todavía puede generar bastantes dudas, el coreback puede que no nos encante, pero, pues tiene buenos receptores, tiene buenas armas, o sea, está bien, está bien, y aparte pues también también hay a Derek Watt, de fullback, que no importa, pero es el otro, el otro hermano Watt que también está en el equipo, bien por Pittsburgh, bien por Pittsburgh porque están, están armando un equipo independientemente del coreback que tengan, algo similar a lo que hizo Denver hace un par de años, o del año pasado, que empezaron a pagar a la jugadora, le pagaron a Tim Patrick, le pagaron a a Curtlin Sutton, decían, ahorita no tenemos coreback, en aquel entonces estaban con Titi Bridgewater y con Drew Locke, dijeron, ahorita no tenemos coreback, no pasa nada, pero vamos armando un buen equipo para cuando llegue uno bueno, entonces, es el caso igual de Pittsburgh, dicen, ahorita no tenemos coreback con Mitchell Chubisky, es un coreback puente, es un coreback que nos va a servir por lo pronto, un parche, pero puede que en un año si Kenny Pickett se convierte en su coreback, o si más adelante vamos por otro coreback en la agencia libre o en el draft, pues ya estamos tomando un buen equipo, me gusta, me gusta la manera en que lo maneja esta nueva gerencia general que acaba de entrar de Pittsburgh, y pues tienes que empezar a amarrar tus armas porque estás en una división muy complicada y en una conferencia dificilísima, pues ahí está, ahí lo tienen, con esto nos despedimos, el día de hoy no hubo trivia, la trivia la subimos a Instagram, pero ya la contestamos por aquí, hablando de quién era el coreback banca de Jacksonville, es que llegamos hoy al estudio y no sabíamos quién era el coreback banca, imagínate, así estaban las aguas, pero sí ya, ahí está la trivia, el coreback banca de Jacksonville, CJ Berhardt, pero hoy no va a jugar, y nada, hoy hay NFL, hoy vamos a disfrutar del partido del Salón de la Fama, hay que pasarla bien, hay que aprovechar, ya estamos a un mes, cuatro días de que tengamos NFL de verdad, pero ya la pretemporada oficialmente inicia el día de hoy, hay que disfrutar, hay que disfrutar, pasarla bien, ya el día de mañana hablaremos más al respecto, y nada, muchas gracias como siempre por escucharnos, no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, darle like, campanita, compartirlo, y seguirnos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Twitch, y en el podcast y en YouTube en todos lados, como piloto fútbol, muchísimas gracias por todo su apoyo, y ya, por fin, arrancó la NFL, qué emoción, nos vemos en la próxima, chau, chau.